¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y os voy a explicar en el día de hoy cómo conseguir una skin, un pico, una mochila y un baile totalmente gratis. Pero bueno, vamos a pasar a ver las skins, a ver si os gustan o no. Bueno chavales, os voy a dar mi opinión sincera sobre este baile. A ver, a mí el baile me gusta, eso hay que decirlo, el baile está guapo. Luego la skin, la mochila, bueno, a ver, eso sin más. Pero el pico tampoco está nada mal. Y bueno, pues eso es una de las dos cosas que podríamos destacar, porque la mochila y el personaje, bueno, a ver, no es que sean de mis favoritos, vamos. Ojo, os estoy dando mi opinión, eh, a mí luego no me vengáis. Eh, tío, la mochila es lo mejor, es la hostia, tío. Bueno, vale, si te gusta la mochila, pero a mí personalmente me parece una mierda. Y luego cada uno tiene su opinión, pero bueno, yo eso, eso es lo que opino. Eh, Jefferson, pero, pero, tío, eh, ¿cómo consigo estas skins gratis? A ver, a ver, tranquilo, tranquilo, es muy fácil, tío. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a Twitch Prime. Eh, tío, pero, eh, ¿qué me cojones? Eh, me, eh, hago una cuenta de Twitch, me suscribo y son muchas cosas, tío, ayúdate. Ay, por favor, tío, ayúdate, tío. Lo primero que tenéis que hacer es crearos una cuenta de Twitch. Os dejaré el link en la descripción y, bueno, a vosotros vais y las creéis directamente. Que vosotros os saldrá aquí crear cuenta o iniciar sesión. La vais a crear cuenta, verificáis el correo y, bueno, lo típico. Yo ya tengo aquí mi cuenta secundaria, sí, es un gran nombre, la verdad. Y, bueno, aquí os saldrá Twitch Prime. Botines gratis cada mes, exclusivos y no es mentira porque os lo estoy diciendo yo ahora, que el personaje este que os van a dar es el que vais a recibir con Twitch Prime. Así que vamos a darle aquí. Empieza tu prueba gratuita. Le damos y nos lleva a una nueva página. Y, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que dar a activar Twitch Prime. Le damos. Vale, a ver, vamos a dar, ponme fibra, vale. Bueno, bueno, vale, tenemos aquí. ¿Qué es esto de Amazon? No sé qué. Vale, chavales, necesitamos una cuenta de Amazon. Si tenemos Amazon Prime, podemos tener Twitch Prime totalmente gratis. Simplemente sería vincular tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch. Y tendrías Twitch Prime gratis. Eso llevaría a tener tu personaje de Fortnite totalmente gratuito. Más tu skin, más tu baile y todo lo que quieras. Así que si vuestros padres os dejan, ojo, no os va a quitar dinero de la tarjeta ni nada. Esto simplemente es gratis, es vincularlo. Y si tienes Amazon Prime, tienes Twitch Prime. Es así de fácil, es vincular dos cuentas. O sea, no tiene complicación. Claro, yo estoy haciendo esto para los que tengan Amazon Prime. Que si tienes Amazon Prime, pues tener Twitch Prime te sale totalmente gratis. No tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, sí, vincular la cuenta. La vinculas con Twitch y ya está, la tendrías gratis. Le digáis a vuestros padres que se compren Amazon Prime si no usan Amazon para tener un puto personaje de mierda en el Fortnite. ¿Entiendes? Esto lo estoy haciendo pues para la gente que tenga Amazon Prime como yo, que no pierda nada. Y poco más, chavales. Aquí voy a dejar el vídeo. Os dejo en el resto de la partida que no queda mucho. Son un total de 6 kills. Las últimas dos kills están bastante guapas. Ahí a Franco. Y nada. Esto por aquí. A ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.